amén amados hermanos buenas noches qué tal cómo han estado espero que todo bien por la gracia de nuestro amado dios espero que este día les haya ido bien amén para esta noche amados hermanos para nuestro vídeo para poder reflexionar antes de dormir les traigo la palabra de dios en el libro de santiago capítulo 4 versículo 7 vamos a ver lo que dios nos quiere hablar a todos nosotros nos dice someteos pues a dios resistir al diablo y huirá de vosotros amén vamos a orar amados hermanos en estos momentos hay que disponer nuestro corazón para que sea dios hablándonos en esta noche gracias amado dios señor por tú poner este sentir en mi corazón para yo poder compartir esta palabra amado dios te pido señor que tomes tú el lugar que te corresponde amado padre en estos momentos y sé tú hablando a la vida de cada uno de nosotros tú nos conoces a la perfección y sabes realmente lo que podamos sentir pensar cómo nos sentimos en este momento cómo estamos andando ahora mismo delante tuyo eres tú quien nos conoce amado dios te pido señor que este día tú amado dios nos hables a todos nosotros háblanos enséñanos corrígenos exhórtanos anímanos alientanos de alguna u otra manera señor a través de tu palabra toda la gloria y toda la honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos el día de hoy qué es lo que dios nos quiere enseñar a todos nosotros su palabra de dios nos dice que nosotros tenemos que someternos a dios y resistir al diablo y el diablo oirá de nosotros el diablo va a venir de todas las formas se va a presentar en nuestra vida el diablo de alguna u otra manera conoce nuestras debilidades conoce muchas veces nuestros sueños metas lo que nos frustra las debilidades que podamos tener y entre tantas cosas más entonces el diablo buscará la forma de cómo hacerte caer bien puede ser con el dinero con el mundo con la carne y entre tantas cosas más el diablo te puede presentar entonces la única manera que nosotros podemos hacer para poder resistir al diablo y a todas las tentaciones que él nos puede poner enfrente es someternos a dios ahora nosotros nos preguntaremos cómo hacemos para someternos a dios ahí se requiere mucha humildad nosotros como seres humanos muchas veces no nos gusta acatar órdenes ni seguir un patrón de leyes por así decirlo no nos agrada muchas veces nosotros simplemente queremos vivir y hacer las cosas como nosotros nos guste o nos convenga o como nos podamos sentir más a gustos verdad pero nosotros tenemos que comprender algo a la hora que nosotros aceptamos a jesús en nuestra vida como nuestro salvador que murió en la cruz por nuestros pecados nosotros creemos en lo que está escrito aquí en la palabra de dios que él vino a rescatar el mundo y de la misma manera también creemos todas las cosas maravillosas que dios ha hecho en la humanidad ¿verdad? entonces lo que nosotros tenemos que hacer amados hermanos es cumplir la palabra de dios cumplirla aunque no nos guste aunque haya cosas aquí escritas que para nosotros se no haga complicada la palabra de dios dice que no tengo que juzgar a mi hermano no tengo que mentir no tengo que robar no tengo que tener una mente perversa y entre tantas cosas más muchas veces para nosotros nos cuesta ¿verdad? cumplir alguna de esas mandamientos ¿pero es lo mejor para nosotros? claro que sí cuando uno amados hermanos se encapricha se rehúsa a cumplir la palabra de dios es más fácil que el diablo lo devore la palabra de dios dice que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar el diablo se devora a todas las personas que andan indefensas a pesar que sepan que tienen que orar todos los días no lo hacen ni siquiera por compromiso la palabra de dios dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre aún teniendo tiempo muchas veces no vamos nosotros solitos nos exponemos al peligro la palabra de dios dice que no juzguemos y lo hacemos no hay que mentir y mentimos no codiciamos y comenzamos a codiciar que no debemos idolatrar e idolatramos cosas y así consecutivamente como se dice nosotros muchos conocemos la palabra de dios los mandamientos y aún sabiendo lo bueno no lo hacemos aún sabiendo que lo que estamos haciendo está mal lo seguimos haciendo sabiendo de que ese camino por la cual estamos caminando nos llevará a la muerte espiritual y si es que no nos arrepentimos a la condenación eterna entonces amados hermanos la única manera de que el diablo huye de nosotros es someternos a dios nos guste o no nos guste de repente al comienzo puede ser un poco difícil porque la carne te va a insistir a hacer cosas que vayan en contra de la palabra de dios pero ahí se trata acerca del dominio propio el espíritu que dios nos dio a todos nosotros dominio propio ese es un espíritu que dios nos ha dado para nosotros así que amados hermanos dios nos ha dado armas para nosotros poder defendernos de los ataques del enemigo nosotros no estamos desprotegidos uno jesús está todos los días de nosotros hasta el fin del mundo eso dice su palabra sólo no estás jesús está ahí todos los días con nosotros el espíritu es santo también está ahí con nosotros haciéndonos recordar lo que tenemos que hacer simplemente nosotros preferimos hacer caso omiso a los a las cosas que tenemos que hacer entonces amado hermano yo sé que en este mundo va a haber muchas cosas por la cual a nosotros nos va a atraer de cierta manera nos va a atraer el mundo de cierta manera esta carne pecaminosa nos va a incitar a hacer esas cosas y nosotros tenemos que dominar este cuerpo y someternos bajo la voluntad de dios al comienzo va a ser difícil al comienzo va a costar al comienzo va a ser una lucha muy complicada pero luego cuando nosotros comenzamos a conocer más a dios cuando nosotros comenzamos más a profundizar y volvernos protagonistas de la palabra de dios todas las cosas que vamos a hacer ya no lo vamos a hacer por cumplir y ya no lo vamos a ver como algo complicado sino todo lo vas a hacer con amor para alguien que tú amas así como tu pareja tu esposo tu esposa tú lo atiendes o vas y le dices algo bonito porque lo amas lo haces porque te nace hacer algo de igual manera es con dios si tú lo amas tú vas a hacer todo lo que está en tu alcance por agradarlo entonces vas a evitar caer en las tentaciones que el diablo te pueda poner así que amados hermanos les comparto esta palabra de dios para poder reflexionar en esta noche antes de dormir recordemos algo a pesar de todos los errores que nosotros podamos cometer dios nos sigue amando dios te va a amar siempre el único que falla somos nosotros el único que se rehúsa a seguir la palabra de dios somos nosotros el único que decide rechazar el amor de dios somos nosotros su palabra de dios dice que aunque nosotros seamos infieles dios siempre permanece fiel y es así su fidelidad de dios es tan grande su misericordia de dios es tan grande así que no tengas miedo en acercarte a dios porque sea lo que hayas hecho dios te va a perdonar si realmente tú te arrepientes de una manera sincera y genuina delante de la presencia de dios dios conoce tu corazón dios te conoce a la perfección así que no tengas miedo amén recuerda amado hermano orar antes de dormir recuerda que dios te ama mucho y tú eres alguien muy especial para él nunca lo olvides amén que tengas una bonita noche y un bonito descansar dios te bendiga amén